Las imágenes que están apareciendo en sus pantallas, amigas, amigos, corresponden a un incidente que se presenta en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en concreto en la zona centro, sobre la calle Altamirano, casi esquina con Avenida Revolución, a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se abrió un socavón en la tierra. A consecuencia de lo anterior, dos vehículos sufrieron daños al haber caído en el socavón. Un camión de la Coca-Cola y un vehículo particular. En el sitio se dieron cita diversas corporaciones, destacando la presencia de Protección Civil Municipal de Irapuato, paramédicos, la Policía Municipal, elementos del Ejército y Guardia Nacional, bomberos, así como diversas corporaciones que se hicieron presentes a efecto de atender esta situación que se presenta, reitero, en la zona centro de la ciudad de Irapuato. Con una grúa pesada, se estuvieron realizando los trabajos para lograr, primeramente, el rescate del automóvil particular, un vehículo en color rojo. Y, posteriormente, también realizar los trabajos pertinentes para sacar del socavón al camión de la Coca-Cola. Realizadas estas dos acciones, retirados los dos vehículos, el asunto queda en manos de las autoridades competentes, quienes, en primera instancia, habrán de emitir un dictamen, un peritaje para determinar las causas que provocaron este socavón. Y, pues, desde luego, proceder, proceder a llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de esta calle, la calle Altamirano, en la zona centro de la ciudad de Irapuato. Ustedes lo pueden apreciar en los videos que les estamos ofreciendo, amigas, amigos, la manera en que se llevó a cabo el rescate de, pues, sobre todo del vehículo en color rojo y cómo el personal actuó de una manera, pues, muy dinámica, muy profesional, lo que sucede en Irapuato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!